25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región soho diseñando experiencias bite mi burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad publi metro el diario gratuito número uno de chile y el mundo 2 por 1 para todos porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9 mil 990 pesos uom nadie te da más y porque no da lo mismo por quién votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para chile sus ideas y propuestas en ciudadano empoderado punto cl presenta sin filtros qué tal señoras y señores sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una nueva semana aquí construyendo dialogando debatiendo sobre el chile que viene el chile constituyente ya tenemos fecha para las elecciones ya lo probó el senado en general también el 15 y 16 de mayo concurrimos a las urnas entonces para votar por quienes nos van a representar en la convención constitucional van a ver dos de ellos en el día de hoy acá debatiendo como cada día no junto a nuestro panel por supuesto muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de las pantallas de vive y también a través de nuestro canal de youtube sin filtros y en bajo tv ahí están todos los programas aparte los pueden descargar amplificar repartir lo que ustedes quieran hoy comenzamos acerca de un tema que está en boca de todos no desde hace un tiempo a esta parte si es el binominal el sistema que nos debe regir para elegir a las personas que nos representan si es el proporcional que tenemos hoy en día algunos dicen con el binominal la cosa funcionaba mejor porque eran dos grandes bloques de alguna manera se equilibraba el juego democrático y hay unos que dicen el proporcional lo que hace de alguna manera es meter mucha complejidad al sistema de partidos a propósito de que permite que ingresen muchas personas a la conversación y a la representación parlamentaria cuál es el mejor sistema para nuestro país hoy en día esa es la pregunta que nos convoca en el sin filtros de hoy así es que ya pueden comenzar a entregar sus perspectivas a través de nuestro twitter y participan activamente de el programa de hoy como siempre esto va con un informe que da contexto a la conversación y que ustedes ven a continuación bienvenidos y bienvenidas aquí comienza sin filtros el sistema binominal es un modelo electoral mediante el cual se eligen dos cargos por circunscripción o distrito fue establecido en chile para las elecciones parlamentarias de 1989 y a lo largo de los años fue despertando fuertes controversias en nuestro país los analistas que lo defienden argumentan que genera estabilidad política al evitar que grupos menores lleguen al poder facilitando así la gobernabilidad del país y permitiendo que se generen consensos los opositores al sistema sostenían que generaba una gran inmovilidad entre los bloques políticos excluyendo los partidos menores que no eran capaces de incorporarse a las coaliciones en las elecciones parlamentarias de 1989 se produjo el más conocido de los ejemplos de la funcionalidad del sistema binominal en la circunscripción de santiago poniente que es la que concentra el mayor número de votantes en el país se enfrentaban los bloques de la concertación con andrés aldívar y ricardo lagos y del pacto democracia y progreso con jaime guzmán y miguel otero los resultados demostraron una ventaja de los candidatos de la concertación cada uno superando el 30 por ciento de los votos mientras el candidato gremialista alcanzaba el 17 por ciento de los votos y su compañero de lista el 15 por ciento sin embargo la concertación no logró doblar a la derecha 61,89 por ciento frente a un 32,50 por lo que gracias al sistema binominal fueron elegidos andrés aldívar y jaime guzmán siendo relegado ricardo lagos que tenía 180 mil votos más que el líder del gremialismo pero todos los sistemas electorales tienen pros y contras el actual tiene tres problemas que ameritan atención el primero es que permite que en una misma zona electoral salgan electos candidatos parlamentarios con una cantidad significativamente menor de votos que otros que no salen electos en segundo lugar deprecia el valor del voto por los independientes pues a ellos no se les aplica el efecto rebalse de la cifra repartidora y tercero deprecia el valor de las preferencias de quienes votan más por las características personales que por partidos políticos o pactos este nuevo sistema proporcional genera la posibilidad de elegir diputados con baja votación gracias al alto nivel de apoyo de sus compañeros de lista algo que se conoce bajo el concepto de arrastre georgio jackson el candidato que más arrastró compañeros de lista obtuvo un respaldo tan alto que favoreció la elección de dos de sus compañeros de partido natalia castillo con un 1 por ciento y gonzalo vinter con un 1,2 por ciento por sobre alberto mayor que obtuvo el 5,8 por ciento de los votos es necesario reformar o modificar nuestro sistema electoral para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir es la representatividad el fin último de un sistema electoral o hay ciertos criterios de justicia que justifican un cambio estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en sin filtros muy bien ahí están los datos parte de la historia del sistema electoral de nuestro país que será tema de debate y de conversación en el sin filtros del día de hoy presentamos de inmediato a nuestro panel una nueva semana magdalena miller cómo está usted bienvenida muy bien gracias un tema entretenido interesante y un poco árido para la gente creo yo pero acá lo vamos a hacer sencillo absolutamente y muy entretenido esa es la gracia que tiene este panel es tarea de ustedes de alguna manera que las personas en casa entiendan perfectamente somos servidores y van excelente muy bien nuestra servidora saludamos de inmediato también en el otro costado literalmente y simbólicamente natalia campuzano como le va natalie campuzano natalia yo lo castellan hizo no pero pero es natalie no cómo está usted muy bien nuevamente muy contenta por volver ya de lunes para adelante con usted la he visto muy citada en las redes durante el fin de semana a propósito de su participación en este programa se siente cómoda con eso o o no mucho comparto que es parte de somos humildes servidores perfecto parte del costo parte también tiene beneficio y tiene costo y es parte también de la política no el que no rompe huevos no hace tortillas exactamente muy bien qué linda quién sabe romper huevos de manera simia y vaya que los rompe de manera simbólica y literal también señores señores francisco javier orrego qué tal francisco bienvenido cómo está cómo está muy buena noche un día más acá aunque la ultraizquierda se enoje aquí estamos a ver cómo cómo se soñó el fin de semana estuvo bastante movido y me pasó a gente a saludar por las redes sociales lógicamente con mucha mentira al parecer les toqué a un candidato abiertamente chavista y eso molestó a mucha gente chavista madurista defensores de dictadura a niveles latinoamericanas y hice cierto hincapié en algunas cifras que había entregado el instituto nacional de derechos humanos y la ultraizquierda en su totalitarismo me tildó de negacionista nada más alejado la realidad ustedes años soy un fiel defensor de los derechos humanos cualquier tipo de sus manifestaciones fui muy crítico de las situaciones hablé de hecho hechos graves hablé de hechos condenables hablé del informe lapidario pero ellos se quedaron con las cifras que son cifras que lamentablemente son graves eso hay que decirlo son muy muy graves porque detrás de esas cifras personas hay familias pero hay que aterrizar la pelota hay que tener claridad porque para tener un buen diagnóstico bueno que estemos todos de acuerdo en cuáles son los mínimos comunes por eso es muy bueno y yo invito a los amigos que están en la casa que revisen el último informe del instituto nacional de derechos humanos que se emitió en febrero de este año donde hay un detallado todas las cifras pero más allá de las cifras que son muy lamentables nuevamente lo vuelvo a decir veamos las recomendaciones que hace el instituto nacional de derechos humanos son 15 que se plantearon hay claudio nach que es un profesor de derecho internacional de los derechos humanos de la universidad de chile hace un análisis muy bueno de cómo no se ha cumplido ninguno y cómo ya estamos hablando de que es el estado en su conjunto el que está fallando entonces me quedo con eso me quedo con que hay que mirar para adelante estamos quebrando huevos porque la gente no le gusta que la gente derecha se siente dominar y básicamente yo creo que les molesta que yo haga una defensa de carabinero a quien les mando un saludo en su labor porque entiendo que son parte fundamental para la protección del estado de derecho saludamos de inmediato gracias francisco saludamos de inmediato a el señor gabriel al en parte que mira con cierta sonrisa la apertura que hace su compañero francisco cómo está gabriel muy bien no con cierta sonrisa la verdad que yo puedo discrepar con pancho en algunas cosas pero también el fin de semana las redes estuvieron bastante dura con pancho con natalie y también conmigo por por no haberle dicho ciertas cosas francisco yo creo que ellos quieren que uno diga lo que ellos quieren que uno dice y uno está invitado aquí para decir lo que uno quiere decir esa es la diferencia entonces eso se llama la libertad de expresión que es algo que parece que algunos no están entendiendo bien en este país y es un derecho que está consagrado desde muy antiguo en la carta de derechos fundamentales por lo tanto aunque pueda tener discrepancias con francisco siempre voy a defender la realidad de los números la realidad de las cosas que se dicen y ese día a mí me pareció que francisco estuvo correcto por lo menos en el análisis que hizo yo discreparé en su posición respecto de carabinero pero es parte de las reglas del juego muy bien ahí está el disclosure como diría un gringo de los invitados los panelistas de hoy que se han transformado en personas públicas y que postergan de alguna manera la presentación de los estelares de hoy que son las personas que nos acompañan los candidatos a la convención constitucional en estudio nicolás freire cientista político de la universidad de roma máster en instituciones parlamentarias y doctor en estudios americanos actualmente es candidato por el distrito 13 nicolás freire bienvenido muchas gracias por estar acá gracias por la invitación y qué gusto ya escuchar cómo la discusión y la pelea no va a ser sólo conmigo exactamente pelean entre ellos y que tiene pulso pelea con esa persona discutimos que no es lo mismo que no es lo mismo pero hemos peleado muy pocas veces muy pocas veces a través del zoom lo pueden ver acá nos acompaña cristian morkeberg hola cristian ex ministro de estado ex también presidente de rn actualmente es candidato a la convención constitucional por el distrito 10 y lo pillamos ahí viendo mensajes leyendo cristian bienvenido muchas gracias por estar acá muy bien encantado como siempre segunda vez que me invitan así que se agradece quiere decir que algo bueno haber hecho a ver sí estamos sí claro sin duda estuviste en el primero de los programas cristian que hicimos acá claro fui el debutante exactamente así es que bienvenido una vez más para esta conversa y quiero partir contigo al tiro para para ya que estás ahí en el zoom y todo eso quiero partir contigo planteándote si te parece que el sistema a través del cual elegimos a las personas que nos representan al día de hoy es bueno para el chile actual cuál es tu perspectiva y si y si crees que hay que cambiar algo sí bueno primero que todo como siempre iván muchas gracias y a cada uno de los panelistas quienes me tocó conocer en su minuto y a nicolás saludarlo como corresponde en lo concreto mira los sistemas electorales son finalmente fórmulas matemáticas que permiten a través de la votación de la ciudadanía de las vecinas y vecinos cada una de las comunas pueden llenar escaños pueden llenar asientos en el congreso hay unos que son más mayoritarios que son más proporcionales y por lo tanto el diagnóstico de qué es lo que necesita chile va de la mano de como sistema electoral va de la mano en un tema que es muy atingente qué sistema en qué forma de gobierno vamos a adoptar porque en el caso actual nosotros tenemos un sistema presidencial donde el presidente república ejerce facultades bastante potentes y el congreso está un poco más disminuido en cuanto a sus facultades en relación al 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 presidente de la república y ese sistema presidencial ha tenido los dos modelos el sistema binominal y el sistema proporcional cuál te gusta más a ti cuál te gusta más a ti para ir a lo concreto y para ir a lo concreto yo creo que deberíamos tener un sistema de gobierno distinto vale decir un semipresidencialismo y ese semipresidencialismo tiene que por su lado tener a mi juicio a mi juicio un presidente un jefe de estado elegido un jefe de gobierno primer ministro que lo nombra el presidente con acuerdo de la cámara y ahí puede haber una censura se puede disolver la cámara diputada entonces para que este sistema funcione tenemos que tener un sistema electoral mayoritario vale decir de coaliciones y fuerzas más potentes en el congreso porque si vamos a tener un sistema donde el primer ministro o el jefe de gobierno barro tanto permanentemente y además tenemos muchos partidos pequeños en el congreso evidentemente el sistema político no va a funcionar no va a funcionar bien por eso yo decía y señalaba el sistema electoral tiene que también ser funcional a la forma de gobierno que adoptemos y eso a mi juicio si vamos a cambiar a un semipresidencialismo donde haya mayor equilibrio entre el congreso y el ejecutivo evidentemente deberíamos tener fuerzas mayoritarias o más mayoritarias en el congreso no anatomizado quiero escuchar a nicolás freire que mientras hablaba miraba con cara ponía unas caras así como como diciendo siento que me cambiaron al al personaje no no sólo no sólo mira yo voy a partir haciendo una diferencia fundamental cuando hablemos de formas de gobierno que me encanta y también tengo una propuesta muy específica lo podemos hacer pero si hablamos de sistemas electorales yo diría que no hay ninguna funcionalidad con las formas de gobierno hoy día tenemos en el mundo sistemas parlamentarios donde hay se concentran sus inscripciones pequeñas con mayoritario como es en inglaterra sistemas parlamentarios con sistemas mixtos es decir proporcionales y mayoritarios como en italia o en francia donde también existe esa pintura entonces el sistema electoral tiene una funcionalidad distinta en la forma de gobierno tiene que ver con cómo vamos a representar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión y en ese sentido yo creo que y me voy a hacer cargo yo de la pregunta que tú hacías el proporcional o el binominal decía no son lo mismo lo que pasa es que en chile hemos tratado de darle un sistema una forma de entenderlo distinto un nombre distinto el binominal no es otra cosa que un muy poco proporcional pero hace parte de los proporcionales entonces cuando muchas veces nosotros confundimos eso estamos confundiendo también la solución porque si no entendemos que el binominal no es un mayoritario hace parte de los sistemas proporcionales bueno no se entiende entonces cómo podamos reclamar un sistema mayoritario si no sabemos la diferencia yo creo que en el caso y además perdóname hay otros puntos que tienen que ver con ojo que no es sólo la fórmula de conversión de votos en escaños no es sólo la matemática tiene que ver con el distritaje tenemos que si queremos hablar de sistemas electorales hablemos de cómo vamos a hacer esas circunscripciones o distritos si quieres referirte a las dos cámaras cuál van a ser los territorios que estos van a representar cómo van a ser representados segundo tiene que ver con cómo se modernizan los sistemas electorales los sistemas electorales tienen 300 años de vida y han estado concebidos para la competición entre partidos políticos hoy día y sobre todo en esta elección constituyente es evidente que los partidos políticos no son y no van a ser nunca más el único canal de mediador de los intereses ciudadanos hoy día tenemos listas independientes vamos a tener movimientos a futuro bueno cómo vamos a hacer que los sistemas electorales tengan esa flexibilidad para no llegar a un estallido a otro estallido más y por último bueno y por último tiene que ver con el tema de la estabilidad cómo vamos a hacer que los sistemas electorales donde hoy día tenemos una demanda importante con respecto a la participación de distintos sectores al mismo tiempo se logre una estabilidad en términos de gobierno no me voy a conectar con lo que decía cristian respecto a la forma de gobierno a mí me parece curioso que no no solo cristian yo he visto muchas entrevistas en izquierda y en derecha si lo queremos poner en esa clásica distinción en donde se aboga por un sistema semi presidencial o por un sistema parlamentario me voy a quedar conectado con el sistema electoral no me quiero ir a eso y me parece curioso porque la naturaleza de los sistemas parlamentarios y los sistemas semi presidenciales es que las crisis se gestionan entre acuerdos políticos entre acuerdos dentro de la política y es justamente lo que creo yo se ha agitado las masas ha llevado al estallido al hecho de que se pide que la ciudadanía participe de esos acuerdos los sistemas semi presidenciales y los sistemas parlamentarios favorecen que sean los los políticos la política los partidos los que logren resolver los problemas dentro del sistema sin ninguna fuga sin ninguna salida afuera entonces si además tenemos sistemas electorales que coartan la participación de otras formas de organización evidentemente estamos creando un problema mayor al proponer formas de gobierno que dejen fuera a ciudadanía y termino muy brevemente otra cosa que tiene que ver con los sistemas electorales también para ir al hueso a la pregunta tiene que ver con yo te decía no sólo de qué manera vamos a permitir que la ciudadanía llegue a los procesos de toma de decisiones sino que este qué territorio vamos a pretender que se representan y ahí yo creo que una conversación que nosotros tenemos que atender es que hay distintas formas de representación que tenemos que favorecer que lleguen no sólo las territoriales sino que también las de algunas minorías como lo son los pueblos originarios por lo tanto tenemos que discutir de muchos sistemas electorales excelente muy bien bueno quedaron varios temas planteados ahí quiero partir por ti pancho y después quiero ir contigo natalí de que en qué lista compite nicolás lista de la prueba lista de la prueba que creo que le hay en el punto todo entonces estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando creo que efectivamente tenemos que hacer la distinción tenemos dos tercios yo creo que sí que en una cuña ya hay dos tercios que sí pero el problema es que cristian se nos salió cristian se nos salió te parece a ti ya le vamos a dar la palabra a cristian que quiero hacer una pasada por él muy bueno distingamos que el sistema de elección de nuestros representantes y regímenes de gobierno regímenes de gobierno presidencialismo y mi presidencialismo parlamentarismo yo también soy presidencialista no creo que la figura sea la del semipresidencialismo pero en cuanto a la elección de diputados de senadores de alcaldes concejales de core hemos tenido muchos tipos de sistemas hemos pasado por todo básicamente por todo en cuanto al reemplazo de los parlamentarios también desde que lo eligen los partidos hasta que lo elige la gente hemos tenido de todo no hay sistemas puros eso es muy importante señalarlo y acá hay que tomar definiciones políticas porque cuando se instauró el sistema de proporcional saliendo del binominal que yo también defiendo yo volvería al binominal lo que hizo el proporcional fue decir acá tenemos que tener criterios políticos para la repartición de los cargos públicos y ahí el redistribuye es súper importante porque se tomaron decisiones en decir mira tal región quizás no tenga la cantidad de gente suficiente para elegir tantas cantidades de diputados pero por un tema político tenemos que representarlos igual y esto los gringos lo hacen muy bien los estadounidenses lo hacen muy bien con el senado ellos dicen mira acá tenemos 50 estados estados gigantes como california con una cantidad de votantes de tres veces cuatro o cinco veces nuestro país y hay estados con muy poca gente pero ellos dicen no dos para cada uno y ellos operan y se determinan elecciones periódicas 33% cada cierto cantidad de años pero esto en criterio político dicen mira carlos es más importante la representatividad antes que el número yo creo que ese es el tema de fondo que vamos a tener que competir y conversar y este tema para mí si es muy importante porque si bien no no tiene que ver con el régimen de gobierno si te da gobernabilidad y ahí yo creo que se unen los dos natalie campuzano quiero ir contigo porque a menudo cuando se critica cuando se habla de los vicios que puede tener este sistema se recurre a los ejemplos dados en tu sector no a propósito del llamado arrastre no de hecho en la nota que veíamos veíamos el caso de georgio jackson como levantó a dos parlamentarios con porcentajes de votación bastante bajos que es lo que te ocurre a ti con esa esa perdón con esa crítica y si crees que este es el sistema que debe perdurar o hay que hacerle alguna modificación yo creo que comparto lo que acá decía bueno nuestro candidato a la constituyente principalmente porque creo que hoy día hay que ir avanzando en este en este sistema electoral este sistema electoral que hoy día quiere mayor representación de varios de pluralidades no de diversidades dentro del territorio y lo que hacía el sistema binominal era simplemente a través de una proporcionalidad no pero hacía solamente que participar en este binomio no este binomio que estuvo por 30 años y eso generó parte también del estallido social no la crisis institucional principalmente con esos partidos y ahora voy a la pregunta que me indica yo creo que si ha sido bullado porque se ha dado también a través de los medios de comunicación redes sociales la instalación de que nuestro sector el que está tiene parlamentarios con un 1% pero la verdad es que en general todo en este caso las coaliciones tienen también eso ese número de parlamentarios que tienen un 2% un 1% en la región de valparaíso por ejemplo el senador piú no que era arrastrado por chaguán etcétera pero también indicar que el frente amplio tiene un tiene una representa está súper representado no tuvo una cantidad de votos importante donde hoy día solamente está representado en un 12% dentro del parlamento que debiese tener mucho más que eso y por ejemplo rn si no me equivoco tiene un 38 por ciento de la votación de los parlamentarios y está representado en un 45 47 por ciento y eso hace que esté sobre representado entonces creo que hoy día hay detalles que tenemos que corregir que tenemos que hoy día poner piso mínimo porque lo interesante este sistema hoy día que hay que avanzar y hay que mejorarlo en cual comparto lo que hace es que no se vote principalmente por la persona sino que se vote a través de una un proyecto ideas un programa en general y me parece correcto que si una lista se compone con ideas que son representadas por personas tengan esas personas también puedan participar puedan participar ahora si es la persona que saca un 1 en 2 por ciento claramente yo creo que hay consenso el mismo nuestro nuestro parlamentario que también está en esa referencia lo ha dicho que también está disposición de corregir aquello que a lo mejor sea la persona que tiene más votos pero que en general la lista más votada y con el sistema actual no que pueda ingresar porque se representa la idea de la coalición o en este caso de lo que se quiere representar del frente amplio con toda la pregunta quiero volver un segundo con cristian món que ver porque parece que no le gustó o no está de acuerdo con el dato que entrega natalie que su partido rn está sobre representado en el en el parlamento está de acuerdo usted o no no sé si es la es la cifra exacta lo que dice natalie más allá que esté sobre representado o no efectivamente los sistemas electorales y es evidente que así se así funcione cuando los partidos están más organizados o las coaliciones están más organizados y funcionan a la lógica de unidad la acumulación de votos evidentemente trae beneficio beneficio de que se representa de mejor manera y llegan más candidatos a ser elegidos eso también va de la mano cuando hay un sistema proporcional como van en lista muchas veces algunos partidos tomaron decisiones incorrectas y pusieron cabezas de serie muy fuertes candidatos muy competitivos y el resto de los compañeros de lista no lo eran tantos y por lo tanto no hicieron tanto campaña y no generaron caudal de votos para la lista que es lo que hicimos y a mí me tocó particularmente estar en la confección de la lista parlamentaria de renovación nacional en su minuto fue recogimos y leímos muy bien cómo venía la reforma primero formar una buena lista ¿qué significaba eso? de buenos candidatos representativos y competitivos que hicieran campaña y segundo, algo que fue clave por primera vez debutó la cuota en beneficio de mujeres que no podía ser más de un 60 o un 40% pues bien, lo que hicimos fue buscar candidatas y candidatos todos y poco competitivos y eso hizo por ejemplo que Renovación Nacional en su bancada de diputados eligieran 10 diputadas mujeres pasamos de 2 a 10 y hoy día la Cámara de Diputados dice que aumentó muchísimo la participación de las mujeres en el Congreso y en un porcentaje diría casi el 50% de la representación de mujeres en el Congreso es de la bancada de renovación nacional porque leímos muy bien que había que llevar candidatos competitivos tanto mujeres como hombres eso hizo, evidentemente que se formara una lista competitiva y que le fuera bien en las elecciones y que tuviera un buen mensaje y un largo etcétera tengo que hacer una pausa Cristian Monquete tengo que hacer una pausa muy breve y a la vuelta voy a partir con quienes no han intervenido todavía en esta conversación en esta discusión Magdalena Miller Natalie Camposano que quiere responder Gabriel Alenparte que también está esperando ahí su turno y por supuesto seguimos con nuestro invitado Nicolás Freire en el estudio cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva dejándote una muy buena impresión eso es experiencia de usuario y Soho es la empresa líder en el continente en aquello mejorar la experiencia de tu sitio mejorar tus ventas y resultados ingresa a Soho.cl y pide una reunión por Whatsapp ¿Sabías que Publi Metro es el diario gratuito número uno de Chile y el mundo? te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización Publi Metro es el diario de los chilenos Publi Metro está siempre contigo y quiero contarte que en Eclean Chile puedes comprar tus productos de sanitización y cuidado personal con excelentes precios y variedad son estos sin salir de tu casa ingresa a la triple W ecleanchile.cl y selecciona los productos que requieras para poder combatir el virus y sanitizar y sanitizar digo tus espacios mascarillas como estas que usamos en Sin Filtros las puedes encontrar en Eclean Chile ya sabes las coordenadas mira por ejemplo vamos a ver como le queda a Pancho por favor veanlo ahí está mira le queda increíble su mascarilla a mi me queda mejor me queda mejor a mi yo también fíjate yo también te doy el punto hacemos la pausa seguimos conversando sistema electoral es el tema de hoy acá en Sin Filtros participen a través de nuestro twitter y pueden verlo todo a través de Sin Filtros y en Bajo TV por Youtube también además del canal Vive por supuesto todos los días a las 21 la pausa y seguimos ya volvemos porque tú lo das todo nosotros te damos más ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9.990 si ya eres cliente pide una línea adicional gratis solo por pocos días digan lo que digan definitivamente nadie te da más Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad el diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus Publimetro el diario gratuito más leído siempre te acompaña mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias muy bien seguimos haciendo sin filtros conversamos del sistema electoral en el día de hoy nos acompaña Nicolás Freire candidato por el distrito 13 y está en el Zoom Nicolás Monqueber candidato por el distrito 10 quiero partir con Magdalena Miller que me dice en el corte quiero terminar con los numeritos mucho numerito acá mucho numerito mucha matemática aritmética Magdalena Miller es que yo creo que se hace árido con tanto número creo que es un tema que no es fácil de entender cuando uno se pone a estudiarlo uno lo logra porque más o menos tiene una habilidad pero no es un tema que esté en el día a día de la gente y me gustaría decirle a la gente que no sé si tiene tan claro que no hay sistemas electorales neutrales o sea o se beneficia a uno o se desfavorece a otros no hay un método perfecto y no hay un método neutral este sistema que tenemos ahora que es el sistema proporcional de DONT porque hay varios sistemas proporcionales favorece que sea la representación sea proporcional y en este caso en el sistema chileno se favorece bastante y muchísimo y quizás demasiado a las mayorías perdón a las minorías muy minorías porque por eso tenemos diputados y comparto con Natali que son de varios sectores los diputados del 1% digamos se podría poner un piso para eso del 3% como en algunos países del 5% pero yo creo que tiene otro gran defecto este sistema que es un sistema complicado que la gente no va a entender porque no es un tema que esté en el interés público digamos y eso lo aleja del ciudadano y eso es grave porque yo creo que la gente tiene que entender el sistema por el que salen elegidos sus representantes y es importante que lo entienda porque si no se aleja de ese tema entonces creo que ese es un es un es un punto como para para tener en mente además de bueno de los distritos muy grandes que nos hacen tener que no conozcamos a nuestros representantes y por último me gustaría decir que hay un tema de de cómo se llama de qué busca un sistema electoral también además de todo esto que es queremos empoderar a los partidos políticos o queremos empoderar a los ciudadanos yo soy partidaria de que el representante tendría que temblar de miedo al enfrentarse a mí como electora digamos hoy en día es al revés es la gente a la que le tiene miedo a los políticos hay dos imprecisiones que quiero señalar inmediatamente el sistema DON no favorece las minorías hay otros sistemas electorales como el SANLEG que es el que favorece a las minorías no, no, no no lo puede favorecer más pero es que sí favorece a las minorías lo que favorece a candidatos con muy pocos votos porque eso no es favorecer a las minorías ojo las minorías son otra cosa un candidato con pocos votos no es una minoría las minorías políticas son otro tipo de cosas minorías políticas son las que no tenemos representadas en el Parlamento por ejemplo yo creo que hablemos fácil Nicolás es que no hay que confundir no hay que confundir a la gente porque cuando uno dice yo no creo que haya que explicarlo yo creo que sí yo creo que la ciudadanía quiere entender esto yo creo que no es una cuestión que nosotros digamos este es un tema que no hay que explicarlo porque es muy matemático y la otra imprecisión es ojo que los sistemas electorales favorecen otra cosa no favorecen los partidos políticos favorecen una determinación entre qué queremos mayor estabilidad o mayor representatividad esa es la hoy en día es imposible que salga un independiente eso es academia clásica es sistema electoral de primer año estudiantes quieren más estabilidad o quieren más representatividad implica muchas cosas un independiente hoy en día independiente solo es imposible que salga elegido para que lo tenga claro a la gente y eso influye en el sistema electoral no nos vayamos a la teoría es pura de la corte Gabriel en parte Iván aquí hay que distinguir entre cosas que la gente de repente puede no entender y que es bueno aclararlas una cosa es el sistema de gobierno presidencial semipresidencial parlamentario aquí no estamos hablando de eso sin perjuicio que como bien decía Cristian esto puede relacionarse y se relaciona efectivamente aquí estamos hablando de los sistemas de elección los sistemas de elección pueden ser mayoritarios donde uno vota por una persona y esa persona es electa lo hacen muy típicamente los países anglosajones donde tú vas y votas y esa persona es la electa Estados Unidos un buen ejemplo Inglaterra otro buen ejemplo luego tiene sistemas semirepresentativos como por ejemplo el sistema francés donde tú votas por una persona pero cuando las personas no alcanzan la mayoría hay una segunda vuelta cosa que la persona que se elija sea una persona que tiene una buena mayoría y después están los sistemas representativos que hay varios y son distintos proporcionales perdón proporcionales con distintos tipos de elementos y ahí está el descifrador nosotros y también está el binominal que era el menos representativo de los representativos de los proporcionales entonces eso para que la gente lo entienda y entonces la diferencia es lo que decía Nicolás la diferencia central aquí es si tú quieres más estabilidad en el parlamento o quieres menos estabilidad y si quieres más estabilidad lo lógico es tender a un sistema más mayoritario que a un sistema representativo porque la atomización es más propia de los sistemas representativos y si quieres un sistema representativo tienes que tener un cierto nivel de corrección que es algo que la última elección no hizo así como también hizo un mal redistritaje porque hizo más grande los distritos y por lo tanto la proporcionalidad de representación es menor yo solo respecto a los del 1% quiero decir una cosa Gonzalo Vinter Natalia Castillo Boris Barrera Amaro Labra Karin Luc de REN Juan Manuel Fuenzalía de la UDI Sebastián Torrealba de REN Sebastián Álvarez de Bópoli y Florcita Larcón del Partido Humanista todos esos diputados sacaron entre 4.000 y 6.500 votos la senadora Carmen Gloria Aravena senadora estoy hablando senadora por una región completa todos los que nombré eran diputados sacó 4.185 votos y es senadora por una región 1,2% fue arrastrada a Nebópolis ¿pero cuánto sacó Felipe? por Felipe Castro ¿pero cuánto sacó Felipe? no, no, sin duda no recuerdo pero lo mismo que Jackson pero lo que quiero decir es que la senadora Carmen Gloria Aravena si ustedes revisan las cuatro principales votaciones son el senador Montes con 278.000 votos el senador Osandón con 315.000 Girardi con 360.000 y Alamán con 240.000 entonces estamos hablando de algo que efectivamente no es representativo entonces el punto está en si queremos o no queremos más estabilizar nuestro sistema pero esa es la pregunta que nos guía entonces quiero escuchar a Cristian Monque ¿qué es lo que queremos Cristian? porque si bien uno puede desde el punto de vista político establecer que sería lo óptimo para el juego democrático digamos en condiciones aceptables y que nos lleva hacia la estabilidad o a pensar en estabilidad tenemos a una ciudadanía digo voy a la uno que cada vez quiere participar de manera más activa ¿no? entonces claro uno puede decir yo quiero estabilidad pero por otro lado tienes a una cantidad de personas importantes que quiere entrar legítimamente al juego político también y que al verse marginada puede iniciar algún tipo de proceso como los que vivimos hace un año y medio digamos es más simple queremos que las decisiones las tomen entre dos sabiendo que una decisión entre dos es más fácil tomarla o entre muchos exactamente esa es la conversación quiero escuchar a Cristian Monque por favor está fuera de levanta el micrófono aquí estoy oye he escuchado atentamente las opiniones de cada uno y de verdad hay tantas opiniones como posibilidades y fórmulas es así de claro y ninguna incorrecta o ninguna que esté fuera de línea ahora hay varios temas que hay que señalar y hay que poner sobre la mesa se intentó modificar el actual sistema electoral poniendo un piso mínimo de votación para poder salir elegido para poder salir electo en torno al 3% si no me equivoco vale decir el candidato que no tenía el 3% de la votación no salía elegido y se buscaba una fórmula para que dentro del pacto la persona que obtuviera más que ese porcentaje saliera elegido y esa modificación iba acompañada por una disminución del pueblo de diputados quien no afectaba la representatividad mayormente fue rechazada hace 7-8 meses atrás entonces se buscó de alguna manera mejorar este sistema electoral corrigiendo los puntos que se han señalado y los votos no estuvieron sobre la mesa y preguntémonos por qué no estuvieron bueno eso hay que preguntárselo a los parlamentarios que votaron en contra lo recuerdo porque lo pongo sobre la mesa porque evidentemente se ha buscado mejorar este sistema darle mayor representatividad de las votaciones muy inferiores muy ínfimas o muy menores le den paso a una a candidaturas que tengan más votación como por ejemplo el caso de de Mayor que no fue representado y con esta corrección si hubiera estado vigente él quizás hubiese estado presente en el Congreso y no otros con menos votación entonces es un punto que también es importante ponerlo sobre la mesa se trató de corregir y no se logró entonces cuando uno habla la amplia y dice también tiene que haber voluntad política porque yo le digo ¿y cuál fue el sector que votó en contra aquella vez Cristian? de todo parece que fue un picadito ¿no? fue un picadito mayoritariamente la oposición mayoritariamente la oposición pero no había convicción no había convicción de que se aprobara una reforma de este tipo y se dejó para la constituyente y se dejó para la discusión más de fondo que es siempre una buena disculpa tirar todo para la constituyente porque perfectamente se podría haber avanzado en una corrección menor en esa línea Francisco Rego creo que acá ambos candidatos dan el punto y también los panelistas creo que estamos también de acuerdo en que no hay sistemas mágicos y esto es súper importante la modificación al sistema electoral se viene planteando desde 1992 o sea hablamos de que cada gobierno tanto Patricioel Frey después Ricardo Lago Bachelet Piñera todos presentaron proyectos de modificación del sistema electoral todos y en algunos gobiernos más de una vez el mismo gobierno o sea el 94 creo que se presentaron dos proyectos en el mismo año entonces acá hay que tener claro que nunca vamos a quedar contentos con el sistema que tengamos que vamos a estar discutiendo en el futuro siempre probablemente porque en la elección de si queremos mayor gobernabilidad o mayor proporcionalidad la gente nos está pidiendo mayor representatividad pero también necesitamos mayor gobernabilidad porque vemos gobiernos que están entrancados en la toma de decisiones políticas en el Congreso que no son capaces de sacar adelante sus proyectos de gobierno y esto es lo que se conoce en teoría constitucional como la famosa cajita de herramientas de ver cómo vamos teniendo válvulas de escape para que se puedan deschavar estos conflictos ese tema es súper importante pero también el tema político por eso yo nuevamente lo voy a llevar al tema político acá cuando tomamos la decisión de tener este sistema era porque queríamos que minorías que estaban súper representadas llegaran al Congreso y ahí es la lista la que compite creo que eso también es importante enseñarse a la señora Juanita porque no es la persona la que está compitiendo en estos sistemas es la lista en su conjunto por eso cuando compiten siete contra uno siete sacan más votos que uno y es por eso aunque uno de esos siete tenga ciento cincuenta mil votos como por ejemplo el senador Chaguán en la quinta región que arrastra en su momento al senador Kenneth Pius es porque la lista metió una cantidad de votos y a esa lista le correspondían más cupos entonces por eso se habla de que aunque saquen muy pocos votitos igual nos metemos adentro el problema es que cuando tú miras a la derecha tú estás muy claro que acá hay un ideario político de renovación de la UDI de Bópolis que es muy claro en su postura mi problema es con la izquierda mi problema es con la izquierda de esta parlamentaria que ahora llegó al Congreso principalmente con el Frente Amplio cuando Nátaly dice que acá lo que votamos fueron ideas bueno pero ustedes se quebran a cada rato entonces como yo como ciudadano voy a tener la confianza de que ustedes que eran el Frente Amplio ahora son un Frente cada vez menos amplio y se partieron y porque esos votos que antes se sumaron a un partido ahora que ustedes piensan totalmente distinto van a seguir teniendo la misma representatividad contesta Nátaly y voy con Nicolás contesta Nátaly y voy con Nicolás yo reprenderle inmediatamente al Francisco yo creo que es un problema que se va a dar en todas las coaliciones cosa de ver lo que ha pasado en los 30 años con Chile Vamos y se han llamado de muchas formas y también lo que ha sido la ex concertación en la nueva mayoría ahora que me termina soy minoría defiéndase soy minoría debo estar en el Congreso pero también indicar que hay también una problemática que no se ha anunciado acá no se ha puesto en la palestra que hay un número importante de parlamentarios que son designados y que no son de la izquierda que no son de la oposición y tiene un número importante en ello lo tiene la derecha entonces ahí también se da un tema de representación que no está que no está como tal y ahí quería indicar inmediatamente a ver pero tú te refieres a los que han reemplazado a los parlamentarios que han salido de los votos de los votos en este caso de los parlamentarios lo tuvo el Frente Amplio que tuvo 20 escaños y equivalente a un 12% en general ¿qué es lo que planteaba? quería dar los datos exactos y en este caso RN tuvo un 38,71 de la votación que tuvo 72 escaños equivalente a un 46% claramente es lo que estábamos hablando que hoy día incluso este sistema no está beneficiando al Frente Amplio que somos minoría ha beneficiado también y hoy día los que tienen mayoría son en este caso RN voy con Nicolás yo antes de señalar sobre el punto no sé lo que decía Francisco la renovación en la derecha en el Distrito 13 no sé si esa renovación se da por el Partido Republicano porque hoy día tenemos dos candidatos llevamos dos republicanos dos RN esa es la renovación de la derecha y no sé nosotros ya hemos usado y plan tiene 28 años y si una persona 28 años para ti no es renovación de la política seamos claro 28 años a ver a ver espérame un segundo ¿qué cosa Pancho por favor? nosotros llevamos una candidata que se llama Susana y Plan que tiene 28 años que es abogada a la Universidad de Chile y si para ti eso no es renovación de la política por favor ¿de qué estamos hablando? en la lista en la lista yo soy René yo soy René oye si está hablando de otra cosa a eso no sé a qué te referías el punto central a lo que iba aquí yo es que creo que hay un problema que es específico la política y quienes están en la política entienden el sistema electoral como si fueran de listas cerradas es decir como si el apoyo fuera a las ideas del partido cuando en realidad el sistema está hecho sobre todo por cultura política para que voten por una persona entonces frente a eso efectivamente una vez más se muestra se vota por una persona pero compiten listas pero compiten listas y el problema para defender porque aquí todos quienes en algún momento han intervenido para decir bueno el sistema funciona así es porque lo hemos entendido como si fuera cerrado es decir como funciona en Europa donde a través de la cultura política donde los partidos están tremendamente o no tremendamente pero con una solidez y una confianza mayor de la que hoy día tienen acá por cierto que es bien fácil en cualquier otra parte del mundo se terminan votando por el partido y por lo tanto quienes entran los decide el partido ahora frente a eso dado que tenemos una cultura política sería más fácil interpretarlo como un sistema mayoritario yo por ejemplo propondría y ahí coincido con Cristian pero quiero trasladarle una pregunta yo estoy de acuerdo en que tengamos que tener circuncripciones más pequeñas en donde podamos representar mayoritariamente es decir que se elija uno eso favorecería la gobernabilidad a pacto de que entrara la ciudadanía prepotentemente dentro de la toma de las decisiones como con la revocatoria del mandato es decir tú eliges uno en circuncripciones pequeñas esa persona entra al parlamento y en el parlamento si no hace su pega como se dice hablando de la ciudadanía que nos está escuchando si no hace su pega con procedimientos sumamente establecidos es decir darle la mitad del tiempo para que pueda llevar a cabo algunas decisiones para que muestre lo que puede hacer bueno que exista la recolección de firmas por parte del mismo electorado para que lo mande para la casa así de simple entonces no sé si Cristian está de acuerdo con eso a ver Cristian Monquever no no póngale audio ahí sí ahí sí estaba tomando nota oye estaba tomando nota de las dudas y de los planteamientos que incluso quedaron planteados antes Natalie señalaba un punto que era bien interesante y al tiro voy a lo de Nicolás y que también lo han planteado varios panelistas lo grande de los distritos y la poca identificación del representante elegido el diputado el senador el que sea con su electorado se hace absolutamente imposible que lo conozcan que conozcan la realidad que sepan los intereses y las inquietudes de la ciudadanía y evidentemente lo hace mucho más dejan yo creo que si hay que hacer avances o mejoras en el sistema electoral para ir planteando puntos también creo que este punto hay que ponerlo sobre la mesa distritos más pequeños que permitan una mayor conexión de la autoridad con los electores a ver pero distritos más pequeños Cristian implican un mayor número de parlamentarios o no necesariamente a ver a ver a ver espera Cristian estaba planteando a ver entremos en esa discusión luego dale Cristian por favor oye pueden ser uninominales como lo señalaba Nicolás si no me equivoco pero mira antes que eso porque Nicolás hizo una pregunta yo creo que la mayor participación ciudadana y la mayor conexión de la gente con la política no solamente pasa por el sistema electoral y en eso coincido 100% yo creo que si queremos darle mayor equilibrio al gobierno con el parlamento también hay que hacerlo con la ciudadanía y eso significa empoderar aún más a la ciudadanía se le ha empoderado si por ejemplo todas estas iniciativas que dicen relación con transparencia acceso a la información que antes era absolutamente oscuro imposible de saber qué es lo que ocurría en el estado hoy día si se puede eso 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 es insuficiente entonces a eso qué más tendríamos que hacer la iniciativa popular de ley me parece absolutamente razonable me parece absolutamente razonable y la revocatoria del mandato y la recobatoria ¿cómo se dice? la revocatoria la revocatoria es que me tengo que ir a la pausa Nicolás por eso estoy no no Cristian Cristian perdón es que son tantos los monjes disculpa me callo me callo no tengo ni pelo se ve más joven y además oye iniciativa popular de ley y la revocatoria mira así como existe la cesación en el cargo de ciertas autoridades como los parlamentarios cuando no cumplen requisitos me parece absolutamente razonable con causales bien específicas pensar en revocaciones en revocatoria pero con causales específicas porque no se le gusta sacarlo del cargo evidentemente se puede pensar y evaluar en eso yo no tengo cerrada la puerta como a no a esto no se puede ir perfectamente y además hacia la autoridad más preocupada del buen ejercicio de su cargo de todas maneras ahí está ahí está entonces la perspectiva de Cristian Monque respecto de eso todos quieren hablar ahora pero me tengo que ir a la pausa así que escuchen que lo que les voy a contar porque tú lo das todo nosotros te damos más dos por uno para todos y todas porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos y si ya eres cliente porta una línea adicional gratis gratina por un año solo por pocos días digan lo que digan nadie te da más WOM es parte de la conversación política acá en Sin Filtros y llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad libre de hormonas antibióticos y esteroides además con la mejor hamburguesa vegana la Impossible Burger a base de plantas y raíces encuentradas en Apoquindo 4900 Terraza Opnium y nos puedes seguir en Instagram también Bite Me Organic Burger y tú ya lo debes saber para estas selecciones que no son el 11 de abril sino que el 15 y 16 de mayo no solo se eligen convencionales constituyentes también compiten alcaldes concejales y los nuevos gobernadores regionales son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito ya que estamos conversando del tamaño de ellos un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica de cada uno porque para votar hay que estar informado ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl la pausa y las preguntas de nuestros panelistas a los invitados del día de hoy sistema electoral es el tema que nos convoca ya seguimos ya volvemos porque tú lo das todo nosotros te damos más ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9.990 si ya eres cliente pide una línea adicional gratis solo por pocos días digan lo que digan definitivamente nadie te da más Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad el diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus Publimetro el diario gratuito más leído siempre te acompaña muy bien seguimos conversando sin filtro sistema electoral es el tema que nos convoca estamos con Nicolás Freire candidato por el distrito 13 Cristian Monqueber no Nicolás como le dije en el bloque anterior Cristian Monqueber candidato por el distrito 10 y quiero preguntas cortas de nuestros panelistas a nuestros invitados uno en vivo el otro en Zoom Magdalena Miller si quería preguntarle especialmente a Nicolás porque yo no me pierdo como dice una famosa candidata y creo que la gente en general lo tiene claro este sistema electoral nos ha regalado esta bancada al 1% que ha hecho ingobernable el país al final o sea ha influido mucho en la inestabilidad política en que los proyectos no se aprueben y han hecho un ruido que no es equivalente a sus escasísimos votos Nicolás quiero saber si tú estás de acuerdo con eso y si lo subsanarías de alguna forma a ver sin duda el problema de gobernabilidad vino a la luz en la medida que la ciudadanía se empoderó por lo tanto creo que no tiene que ver solo con un sector político respondiendo a la pregunta creo que tenemos que aprovechar la institucionalidad y reinterpretarla yo voy por un parlamento con cámaras de diputados con sistemas mayoritarios distritos más pequeños un buen número eso asegura la gobernabilidad y el Senado de la República reinterpretándolo para que allí se representen las minorías desde los pueblos originarios los chilenos en el exterior y las mayores autonomías que deben tener las regiones perfecto Ken muy simple me impactó que Cristian estuviera en la posibilidad también de abrirse a la revocatoria muy interesante Cristian habló del semipresidencialismo si bien tiene que ver una relación directa con efectivamente con la forma de gobierno y con el sistema electoral frente al sistema electoral que tenemos hoy día Cristian con una amplia dispersión y con una amplia atomización de las personas que están sentadas en el parlamento el sistema semipresidencial no es una forma de trasladar tú que fuiste ministro el conflicto del Congreso hacia el interior del Ejecutivo Cristian Monquero si a ver yo creo que al primer comentario Gabriel y que lo considero muy positivo en torno a la sorpresa de que uno se abra ciertas propuestas o ciertos planteamientos la convención y voy a ser súper breve tiene que llevar a que seamos capaces de dejar ciertas mochilas con dogmas o pensar que vamos a borrar con una goma que piensa distinto y evidentemente recorrer buenas ideas como ya ha surgido en este panel y en este debate que también coincido en muchas materias con Nicolás y con lo mismo que ha planteado Magdalena anteriormente para poder dar adelante reformas importantes como por ejemplo pensar en eventuales revoluciones en casos puntuales con causales muy específicas porque no se transforme en algo en la ciudadanía se organiza se juntan y vota a una autoridad eso por un lado y segundo yo creo que el parlamento debe jugar un mayor rol en el día a día del gobierno en el día a día del gobernar y eso significa que existan mayores facultades o un número de mayores facultades para el congreso y con un mayor equilibrio con las facultades que tiene el ejecutivo significa una lógica de pesos y por eso yo creo que perfectamente es dable y posible avanzar a su sistema semipresidencial y por eso lo dije al principio del programa si avanzamos a un sistema semipresidencial creo creo en mi opinión por equivocarme que en el congreso debemos tener fuerzas más mayoritarias no tan atomizadas que permitan la mayor gobernaría tengo tiempo para una pregunta muy breve y respuestas muy breves cada uno de los bloques lleva ciertos capitanes de barco por ejemplo en la derecha va Cristian que debería ser el que lidera la derecha en la concertación en la concertación va Felipe Arboa y que debería liderar a ese sector en el Frente Amplio va la Bea Sánchez entonces las definiciones que toma Cristian en esta materia son súper importantes por eso muy al callo durante 26 años la política peleó por sacar el sistema de elección de la constitución y ahora parece que lo queremos llevar de vuelta a la constitución entonces me tinca que este tema no va a ser tan de la convención constitucional le quiero preguntar sobre todo a Cristian si queremos volver a llevar los sistemas de elección de diputados a la constitución que fue precisamente lo que sacamos en el 2014 y en el 2015 esa es la pregunta a ver Cristian y también contesta Nicolás muy breve a ver yo fui de los que voté para sacarlo de la constitución el año 2014 me acuerdo que era jefe de la bancada y acordamos avanzar y modificar el sistema electoral cambiándolo y sacándolo de la constitución dejándolo una ley pero con acuerdo yo no creo que haya que traerlo nuevamente a la constitución pero si se produce en la convención un acuerdo en materia electoral o sistema electoral como creo que se va a tener que producir la convención de alguna manera tiene que anunciarse y tiene que dejarlo plasmado por lo tanto a lo mejor nos obliga directamente a tener que hacer una mención en la constitución respecto del sistema electoral que se requiere comentario muy breve al respecto Nico Freire porque se me golpea falta mencionar a Agustín Esquella como esas luces que van a iluminar el trabajo en la constitución creo que no debemos llevar un montón de cosas dentro de la constitución pero sí principios ahí yo creo que es bueno tener principios rectores de cualquier sistema electoral que en la política pública los distintos gobiernos quieran implementar con cosas que no se deben hacer rayando bien la cancha también en el ámbito electoral que estén muy bien Nicolás Freire muchas gracias por la participación del día de hoy que estén muy bien muchas gracias por conectarte a través de tu Zoom y muchas gracias por estar acá Nico que estén bien mucha suerte a ambos muchas gracias a todos muchas gracias que les vaya bien bien despedimos a nuestro panel también muchas gracias a todos y a todas por la participación de hoy nos volvemos a encontrar por supuesto mañana seguimos debatiendo sobre el Chile que queremos y nos parece fundamental que los candidatos sigan viniendo a programas de televisión y de radio no a hacer campaña a conocer sus perspectivas nos vamos chao 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho diseñando experiencias Bite Me Burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad Publimetro el diario gratuito número uno de Chile y el mundo dos por uno para todos porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9,990 pesos WOM nadie te da más y porque no da lo mismo por quien votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentaron sin filtros y la